Muy buenos días mis queridos seguidores hoy estamos nuevamente en otro vídeo de Marcia y la cocina en el que les voy a enseñar a hacer una rápida tarta de tomate que es muy exquisita así que vamos por los ingredientes para esta rica tarta de tomate vamos a utilizar harina huevo leche manteca por supuesto los tomates queso rallado polvo para hornear sal pimienta orégano salvia o si quieren pueden ser unas hojitas de menta o de pereje ponemos la manteca en el bol y dejamos unos pedacitos para usar después ahora colocamos el huevo y vamos a poner la harina le agregamos el polvo para hornear tres cucharaditas ponemos la leche y vamos uniendo un poquito le voy a agregar orégano sal y la leche que resta y ahora vamos a revolver para luego hacer la masa una vez que ya tenemos unidos los ingredientes vamos a poner en la mesada así que voy a limpiar bien la mesada quede bien impecable y voy a poner la harina para empezar a amasar ponemos la harina ponemos la masa aquí ya tenemos el bollito prácticamente listo entonces lo vamos a estirar con un palote voy a aprovechar para enmantecar y enharinar el molde así luego estiramos la masa y la colocamos en la fuente ya tenemos enmantecada y enharinada la fuente así que está lista para estirar la masa y colocarla ahora estiramos la masa con el palote y la voy a cortar un poco para que quede el tamaño de la fuente aproximadamente ahora la llevo a la fuente ahí la acomodamos bien que suban un poquito los bordes bueno ya tenemos lista la masa ahora vamos a preparar los tomates los vamos a cortar en rodajas finitas más o menos de tamaño y ahora los vamos a empezar a acomodar ahora le vamos a poner pimienta sal un poquito de albahaca salvia un poquito de orégano un poquito de queso rallado pero muy poquito porque después lo vamos a poner un rato en el horno y lo vamos a sacar le vamos a poner el resto del queso y ahí lo volvemos al horno último le vamos a poner del pedacito de manteca que guardamos lo vamos a ir desarmando con las manos lo vamos a ir desarmando con las manos y se lo vamos a ir poniendo por distintas partes ya pasaron 20 minutos ya pasaron 20 minutos prácticamente está entonces le voy a agregar el queso que nos quedó y le damos el último golpecito de horno y ya estaría listo y ya estaría listo y ya estaría listo bueno acá ya está lista la tarta esto fue todo por hoy espero que les haya servido mi receta que la hagan y nos estamos viendo en los próximos videos gracias por compartir nos vemos en la próxima chau chau